Como cada jueves, don Federico Solorio, de 77 años de edad, acude al expendio ubicado en Guerrero y Canales para comprar su billete de lotería, pues aún mantiene la esperanza de volver a tener la suerte y pegarle al premio gordo, como hace 40 años lo hizo. En una vaca, con los trabajadores en la empresa que trabajaba, nos sacamos dos millones de pesos. ¿Dos millones de pesos? Sí. ¿Hace cuándo? Pero entre 7, no, hace 40. ¿Cómo fue usted la reacción de ese día que ganó? No, pues formidable, se imagina, en ese tiempo dos millones de pesos. ¿Y usted cuando lo ganó, qué sintió, en qué se lo gastó? No, no, pues se imagina, comprar un terreno, hacer una casita. ¿El billete usted dónde lo había comprado? Con un billetero que iba ahí con nosotros siempre. Para Líder TV informó César Cruz. Balor de México. Alcantar -"Absta Elależğan". Balor de México. Gracias por ver el video.